¡Consentimiento rocolero! María de los Ángeles Cuánta mentira, cuánta farsa y cuánto engaño Fue de desprecio si te nota en tu mirada Decías quererme que tu amor solo era mío Lo que me diste fue el veneno de tu alma Cobarde, cruel y perverso Tú no mereces que de ti me enamorara Cobarde, reptil rastrero Tú a la limaña ponzoñosa lengua larga Cobarde, cruel y perverso Tú no mereces que de ti me enamorara Cobarde, reptil rastrero Tú a la limaña ponzoñosa lengua larga Por pariseo y lengua larga Solo, solito has de quedar Mentiras, solo mentiras Las que salían de tu boca envenenada Qué iras, qué porquería Hoy me arrepiento y para mí no vales nada Cobarde, cruel y perverso Tú no mereces que de ti me enamorara Cobarde, reptil rastrero Tú a la limaña ponzoñosa lengua larga Cobarde, cruel y perverso Tú no mereces que de ti me enamorara Cobarde, reptil rastrero Tú a la limaña ponzoñosa lengua larga Mentiras, solo mentiras Las que salían de tu boca envenenada Las que salían de tu boca envenenada Qué iras, qué porquería Hoy me arrepiento y para mí no vales nada Cobarde, cruel y perverso Tú no mereces que de ti me enamorara Cobarde, reptil rastrero O a la limaña ponzoñosa lengua larga Cobarde, no vales nada Estás podrido y así un corazón sin alma Un día arrepentido Solo y vencido quedarás por lengua larga 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 Cobarde, reptil rastrero O a la limaña ponzo